Sigan jugando a la prueba y error, sigan jugando a la improvisación. El equipo de trabajo de la presidencia o el equipo de trabajo del señor presidente no ha estado a la altura de las circunstancias. Cada vez que el presidente emite una medida no hay planificación, no hay organización y generan condiciones como la de ayer. Esa fue la postura del procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar. Tras las aglomeraciones de ayer en las oficinas de los centros de atención por demanda, escenades de todo el país. Criticó el accionar del Ejecutivo. Ayer ha sido lamentable que se ha puesto en riesgo a miles de personas para contraer el virus, ya que muchas personas, ustedes pudieron darse cuenta, andaban con mascarillas que no protegen y además no se guardaba la distancia respectiva para que el virus no se propague. Eso ha sido producto de operativizar una medida sin planificación, sin organización, haciendo uso de lo que hasta ahora han hecho, es la improvisación. También fue punto de señalamiento para el funcionario el nuevo decreto de ley aprobado el domingo, con el cual se prolongó por 15 días más las restricciones temporales de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia del COVID-19, en el que modificaron algunos aspectos. Por ejemplo, en el artículo 10 se incluyen facultades a la PDDH para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. No necesitamos que un decreto legislativo diga que nosotros tenemos facultades para monitorear la actividad de la administración del Estado frente a las personas. Lo establece la Constitución en el artículo 194 romano primero. Pero enfatizó que incrementarán su trabajo en los dispositivos vehiculares controlados por la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, para verificar el estricto cumplimiento de los derechos humanos. Pero pide la colaboración de la Presidencia, para trabajar de manera coordinada y que no le reste importancia a la función de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En el Ejecutivo ha habido una intención de invisibilizar el trabajo de la Procuraduría y el Procurador, viéndonos como la piedra en el zapato de lo que se está realizando. Cuando deben tomarnos como un funcionario, una institución más que pretende coadyuvar para que las cosas se hagan de manera correcta. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Lidia Magaña.